Giró y entregó para Moreno, Moreno tiene espacio para Wilsop, saca el remate, Moreno, ¡qué golazo! ¡Gol! No, 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 ¡qué golazo! ¡Saltaba! ¡Saltaba primero el garganta! ¡Saltaba en el campo! ¡Toc, toc, 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 toc! ¡Cos alto! ¡Pero que deseesa! ¡Gol! ¡Agarrado en campo! ¡Que madra algo! ¡Gol! ¡Saltaba en el campo! ¡Gol! ¡Traza el pase allá al área para Moreno! ¡Golpe de cabeza! ¡Y la enclamó! ¡Y la enclamó! ¡Y esta acitada y la enclamó! ¡Gol! ¿Pero qué? ¡Es auténtico! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!